Yara, cuervo. Yara, 20 años, estudia música en la Universidad Nacional de las Artes. Es intérprete de canto, tiene composiciones propias, es soprano. La canción que más le gusta cantar es Tu nombre y el mío, de Aristimunio. Es de Viedma. Se vino a vivir a Buenos Aires en enero de este año para estudiar, justamente, música, le da cosa cantar en la tele. ¿Te da cosa? Paquita, pero me gusta, me gusta. ¿Cantar en la tele? A ver. Hoy se respira viento azul, ese que nace del frío. Horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Qué lindo, Yara, interpreta unos versos para nosotros. Yara, con los millones, ¿qué harías? Los invertirían en mi estudio, en mi carrera, porque, bueno, vengo del interior y se hace un poco difícil estar acá. Así que, bueno, comprar cosas para la carrera, estadía y eso. No, 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 no.